Que reparte una maravilla de servicio ¡Majisco! ¡Vaya Tacabón, mamita querida! Bueno chicos, estamos aquí en FIFA 19 Ufale, ok Se preguntan, estoy jugando, pues si Literalmente estoy en el trabajo de mi mamá Entonces aquí está el... O sea, hay dos Playstation que encontrar la FIFA 19 Estamos enfrentándonos con el Atlético de Madrid A ver, ya medio le entendí esta cosa Porque la primera vez le gané al Barça Eh... Le gané al Barça... Le gané al Barça como 3, 3 a 0 ¡Demonios! O sea, eso cuesta, literalmente cuesta un poco A ver, Koke, a ver, a ver... ¡Demonios! ¡Vamos! ¡Quítasela! ¡Arre! ¡No! ¡No, chaval! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No, ese no, 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 no tiene nada que ver, no Tranquilo, tranquilo 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 No creo que nadie se vaya a perder este partido Y mucho menos el duelo individual entre Griezmann frente a Benzema ¿Qué te gusta de ellos? ¡Va! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué chambú! ¡No, no, 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 no! ¡Qué basura! ¡Ya casi, compa! ¡Vamos! Modric No, ese no Echa no, echa no Echa no, echa no, charly No, que, pero que... Ah, falta, falta ¡Ah! ¡La regó! ¡La regó! ¡La regó! ¡La regó! ¡La regó! ¡La regó! ¡De primera! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está, papá! ¡Woo! ¡Yes! ¡A los once minutos! Vale, le voy a intentar clavar tanto goles como sea posible A ver, a ver, vamos a ver El Kaprosky chambón ¡Mmm! 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 ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vaya! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Temonios! ¡Ahí era la posición de levantada! ¡Jamás! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se quedó! ¡Arre! ¡No! 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 Mi nombre es... Ya veo por qué no meten a Isco a la... ¡Uy! ¡Pásala, chambón! ¡Pásala! ¡Ahí buscarán llegarle este enorme pelota de Isco al vacío! ¡Uh! No le pegué, le pegué cerca, le pegué. Le pegué cerca. ¡Uy! La regué. ¡No! La regué, la regué, la regué, la regué, la regué, XD. No, no, XD pensé que iba... No quiero, pero no había chance. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Chambón! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Peluta para el principito! ¡Ese chimbomba que es fácil en la mano del arco! ¡Jeje, jeje! ¡Saca al portero! ¡Jeje! ¡Va! ¡Corre, chimuelo! ¡Corre, chimuelo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Colazo! ¡Ahhh! ¡Loco! demonios ya casi compa no chaval que hiciste pinche disco pinche disco no mames jamás aquí no pasa vamos Marcelito eso Marcelito Marcelito no mira quien se la pasa me pica el ojo papá quítensela al vato corra, corra, corra como el viento la regalo no, 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 agárrala ahí idiota, agárrala ahí no, este disco pa' amado largué maldita sea maldita sea no, que hiciste ahí está, bueno, bueno ah, ahí está, la tiene la tiene chaval que, que, que yo pensé que le iba a poder zampar goles pero difícil compa, difícil en el segundo tiempo está corto, así que uy, cargué esta pelota será para el Atlético de Madrid Antoine Griezmann no, yo quiero a Tibut corto, no Antoine, que uy, casi era penal creo que era penal no, 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 no fue penal ah, demonios nada más puedo subir un video de esto así que no lo voy a subir pero ese seguido va damelo, vencemos Benzema Benzema, lo tiene Benzema, Benzema, Benzema golazo gool y Isco que está haciendo ahí si no hizo nada Isco fue una basura llevamos a 2 2 a 0 y con esto el marcador está a 2 goles a 0 puchica va haz algo bueno por la vida no, no hizo nada bueno corre Marcelo, Marcelo 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 que tajada loco arregué ooooh va ese Isco no mames que golazo que golazo wow que golazo que golazo papá wow me impresionó ya veo que Isco si valió la pena jaja a ver esperense voy a cambiar la plantilla a ver voy a poner bueno Isco Benzema Asensio vale voy a poner 85 83 85 voy a poner Asensio en vez de este Isco tiene listo está bien Ceballos Cortá lo voy a poner por Navas y creo que ya no hay otro Fernández Orizola no sé como Lucas Vázquez por Casemiro o Cross voy a poner a Cross en vez de Casemiro y listo demole con todo vamos demole Isco de nuevo Isco vamos Isco golazo bien Kisco jajaja excelente Kisco ya me convenció se va Cross se va Navas ey en la vida real no se hablan estas dos 4 4 4 a ver a ver a ver uuuh 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 vamos Ascencio golaza paterno ya va una manita Hijo Pua que fácil Hey hermano Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Va, corre Asensio, Asensio, no, Asensio. Golazo, no, qué golazo, ya van cinco. Qué hijo de puño, ya van a ser seis. Vale, voy a hacer algo para que vuelva interesante esto. Voy a poner a Courtois, no se puede cambiar a un jugador por un portero, demonios. Ya no me quedan más suplentes creo yo. Demonios, voy a ver si puedo llevar a Courtois a echar un gol. A ver, déjenme ver si puedo. Ah, demonios, sí, sí, falta. Juan 6. A ver, vamos a Courtois, déjenme ver si puedo. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Lo puede ser medio raro porque no he visto ningún leyes. Ah, déjenme la Courtois. Lo han tenido cerca. No, largué. Ja, ja, ja. Quise ser. Quería ver si podía, pero no pude. Llegamos a los diez goles. Llegamos a los diez goles. Llegamos a los diez goles, vamos. Llegamos a los diez goles, vamos, 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 vamos. Uy, papá. Golazo. Gol. Gol. Golazo. Y apenas vamos, ¿en qué minuto vamos? Demonios, no pude Hijo de puya, otro Otro de disco Hijo de pucha que no Pues el hacha en el 66 ¿Crees que llegue? Voy a llegar al 12 A ver si puedo Upa, le largue Largue, largue, largue Carebolo No, no creo que haya sido de posición adelantada A ver, los últimos 30 minutos voy a ver si lo puedo poner en Modo de juego Cámara de jugador, visual, audio, presentación de los usuarios, velocidad de paces Colocación, guachalas, a ver Comentarios, más o menos, ambiente del estadio No, que literalmente no puedo No, a ver, nada Uy, falta No, 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 no Fácil recuperación del balón No, no, no Horrible el pase A mí me parece que este chico es daltónico Daltónico, démosle Portero, vamos, portero Papá, gola, híjole No, demonios Puchica, casi lo he hecho, loco ¿Qué pasó? Golazo 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 Relazo Golazo 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 Algarapá Golazo Algarapá Golazo vamos, fue el arquero. Últimos 4 minutos démosle 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 con todo regrese, regrese papá Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Puya, puede llegar al 9, puede llegar al 9 Golazo, jaja, 9 Gol, 10 goles y sin portero No mames, no, no, portero Ah, ya se acabó y iba a echar el décimo Bueno chicos, aquí tenemos el video y suscribanse y no hay que hacer el video que está muy hermoso 3 goles, 5 ocasiones Vuela Increíble Bloque golazo Bueno chicos, yo me despido, adiós